Vamos a hablar el día de hoy de un tema que ha causado mucho revuelo en los últimos años sobre todo porque vamos a ver en todos los blogs que van a hablar de productos o que nos hablan de skin care, de maquillaje que dicen sin parabenos y es una constante en muchos blogs que se utilice esta frase y sobre todo en aquellos amarillistas que hablan de lo libre de tóxicos o toxic free vamos a empezar primero por decir que ningún producto cosmético contiene tóxicos puede contener irritantes, puede contener algunos elementos que lo pueden hacer no apto para pieles sensibles o que tal vez puedan provocar alguna reacción sin embargo la toxicidad nos está hablando de un daño a la salud bastante importante y ninguna regulación en ningún país conocido permite el uso de estos tóxicos claro, vamos a estar de acuerdo que solamente aplica a productos que están certificados por COFEPRIS, por FDA o por COLIPA, etc. y hay otro grupo, por ejemplo los productos que son clones que no sabemos de dónde vienen ni quién los hace no tienen ningún certificado que evalúe su eficacia que puede ser que sí llegue a contener algún producto que haga daño a la salud entonces vamos a empezar por qué son los parabenos de dónde vienen los parabenos y por qué ese miedo a los parabenos los parabenos han sido utilizados por más de 70 años en la industria tanto cosmética como farmacéutica como uno de los mejores conservantes antimicrobianos por su amplio espectro y su perfil de uso muy seguro desafortunadamente hace algunos años empezó este miedo a los parabenos y muchos de nosotros que producimos cosmética tuvimos que detener el uso en especial yo pensando en vamos a ver si es cierto que hace daño o no al día de hoy los parabenos siguen mostrando ser los productos más seguros son productos que se utilizan en cosmética tienen un perfil de seguridad muy alto y sobre todo son de un amplio rango de protección a las bacterias ya que de lo contrario lo que tiene que hacer la industria es añadir otros ingredientes para suplir la falta de parabenos y qué pasa bueno los nuevos ingredientes al no tener tanto tiempo en el mercado no sabemos aún qué nos puede provocar de reacciones en la piel y lo hemos estado viendo vamos a ver por ejemplo el caso del fenoxietanol que es el más utilizado que es un producto muy seguro es un producto eficaz no tanto como los parabenos pero sin embargo este producto nos puede causar reacciones a la piel reacciones alérgicas y va a ser muy común que en productos con alta concentración de parabenos encontremos que puede causarnos un poquito de ardor vamos a seguir viendo un poquito y de dónde salió todo esto bueno pues los parabenos asociaron al cáncer debido a que hubo un estudio que hizo la doctora Dardre estoy viendo aquí exactamente el estudio que es donde ella demostró que los parabenos se encontraban en cantidades elevadas en tejido canceroso es decir, ella hizo una biopsia y analizó estos tejidos y se dio cuenta de que ahí en ese tejido que tenía el recanteguido canceroso había una cantidad importante de parabenos este estudio que es el Estrogenic Activity of Parabens in MCF7 Human Breast Cancer Cell es decir, la actividad estrogénica de los parabenos en los cultivos celulares MCF7 y volvió a hacer otro estudio más adelante que se llama Combination of Parabens at Concentration Mission in Human Breast Tissue Can Increase Proliferation of MCF7 Human Breast Cancer Cells y en ese estudio ella decía que la combinación de parabenos en concentraciones medidas en humanos pueden incrementar la proliferación de la línea celular MCF7 en cáncer de mama pero en los dos, en la primera ella concluye que deben de hacerse estudios más específicos para ver qué tiene que ver esa acumulación de parabenos en el tejido canceroso ya que en ninguna de ellas se demostró o mencionó que fueran los parabenos la causa sin embargo sí mencionó que estaban presentes pero vamos a ver, la clínica Mayo que es la clínica más importante de medicina alrededor del mundo nos va a mencionar los factores de riesgo para cáncer de mama el primero es ser mujer no se limita ya que también hay cáncer de mama en el hombre incremento de la edad historia de problemas de mama historia personal de cáncer de mama genes que predisponen al cáncer exposición de la radiación comenzar el periodo menstrual a temprana edad tener hijos a edad avanzada comenzar la menopausia a edad avanzada terapias hormonales beber alcohol y nunca haber estado embarazado o sea, como vemos hay causas muchísimo más fuertes que el uso de parabenos no se ha demostrado no hay ningún estudio aún que diga que el parabeno produce cáncer o puede causar cáncer bueno, vamos a ver entonces la doctora Dardre descubre que en los tejidos de cultivo celular o la línea celular MCF7 existen parabenos presentes pero ¿qué es esta línea celular? bueno, esta línea celular es una línea celular cancerosa es decir, estas células en palabras simples tienen cáncer y esto es un acrónimo de Michigan Cancer Foundation número 7 ya que esta línea celular fue aislada por primera vez en 1970 gracias a una paciente fue la primera vez que una línea celular cancerosa se logró aislar y ha sido un parteaguas en la investigación de cáncer de mama ya que esta línea celular lo que hace es es la única que en ese momento se puede hacer crecer entonces se empieza a multiplicar y digamos que se empiezan a formar cánceres pequeños en tejidos cultivos celulares laboratorio para poder hacer pruebas y test in vitro hay algo también muy específico esta línea celular MCF7 una línea cancerosa se ve inhibida por sustancias y hormonas propias del cuerpo recuerden quienes nos protegen del cáncer es nuestro sistema inmunológico es nuestro propio cuerpo el responsable de protegernos ya que día a día las células mutan las células tienen un daño al ADN y es el sistema inmune el encargado de destruir estas células malignas y todos los días en nuestro cuerpo va a haber alguna célula que está fallando y que nos puede causar cáncer sin embargo un fallo en estos sistemas de reparación y sistemas de protección pueden resultar en cáncer es por eso que se ha visto por ejemplo el principal factor para inhibir las líneas celulares cancerosas es el factor de necrosis tumoral alfa no son los parabenos no son productos químicos en cosméticos sino somos nosotros mismos quienes nuestro cuerpo va a reaccionar ante esto entonces yo tendría más miedo a un déficit en esta o que funcione bien esta hormona el factor de necrosis tumoral alfa también se ha visto que los omegas 3 y 6 ayudan mucho a inhibir el crecimiento es decir un déficit en omegas 3 y 6 también si fuéramos amarillas diríamos si no comes omegas 3 y 6 te va a dar cáncer y eso no es correcto por supuesto nos va a ayudar a evitar prevenirlo porque la deficiencia puede producir que se siga multiplicando y el uso de inhibidores estrogénicos es decir hay causas muchísimo más importantes para cáncer sigamos viendo pero un estudio epidemiológico cuidadosamente diseñado en 2002 comparó por ejemplo 813 mujeres con cáncer de mama y 793 sin la enfermedad y los investigadores no encontraron relación alguna y les menciono esto muy interesante entre el cáncer de mama y el uso de aluminio en desodorantes es decir ha pasado lo mismo a alguien se le ocurre que el aluminio puede ser tóxico y causa cáncer se vuelve todo un boom empiezan a crecer las empresas toxic free y vamos a ver que se demuestra que no hay ninguna relación entre el uso de desodorante y cáncer de mama menciono esto porque es de gran importancia en el caso de los parabenos porque está ocurriendo algo similar y vamos a ver este la American Cancer Society nos indica y nos dice en un estudio en 2004 encontró rastros de parabenos en algunas muestras de tumores de cáncer de mama pero hay algunos puntos importantes sobre los hallazgos del estudio ya que los investigadores solo buscaron la presencia de parabenos en las muestras de tejido con cáncer más no solo mostraban que estaban ahí más no demostraron que fueran la causa también nos dicen que hay intereses económicos por vender parabenos y cabe mencionar que no ya que más allá el mismo que te vende el parabeno es el mismo que te vende el fenoxietanol y el fenoxietanol es 10 veces más caro que un parabeno entonces por supuesto que hay un interés económico pero de la industria que busca venderte el toxic toxic free porque te venden un producto mal formulado un producto básicamente casero a un precio exorbitante y vamos a ver también nos dicen que la industria nos quiere enfermar y nos quiere matar imagínense los miles de médicos enfermeras farmacéuticos químicos biólogos ingenieros investigadores en salud y que todos nos pusimos de acuerdo para enfermar a la gente creo que no es lógico hay mucha investigación independiente en universidades en institutos que se enfocan en cuidar la salud pero cuánto se utiliza de un parabeno porque yo creo que la gente se imagina que utilizamos un kilo de parabeno en una crema en farmacia nosotros tenemos algo que se llama las soluciones de parabenos o el agua conservante un parabeno va a estar alrededor del 0.3% a máximo 1% de concentración en un producto cosmético lo que es prácticamente nada es una cantidad muy poquita es una cantidad de risa por ejemplo tu crema cosmética vamos a hablar un producto cosmético de 30 mililitros puede tener 0.12 0.2% o 2 gramos de parabenos en la fórmula es una cantidad inexistente básicamente ¿por qué? porque por ejemplo en mi caso cuando formulo productos con parabenos para productos de uso médico lo que hacemos es una fórmula donde añadimos un 8% de propina en glicol un 2% de metilparabeno en una solución de 100 mililitros de una solución que se tiene especial que es una mezcla de glicoles y eso nos sirve como conservante de esta cantidad que acabamos de preparar utilizamos solamente el 0.3% para para un producto es decir un litro de mi crema un kilo de mi producto va a contener solamente 3 mililitros o 3 gramos de esta mezcla que ya viene diluida es decir la cantidad si ustedes lo ven es muy muy baja entonces ¿hay razón para tenerle miedo a los parabenos? no no la hay no hay nada que nos haya demostrado que sea peligroso sin embargo tenemos factores de riesgo más grandes por ejemplo el uso de el fumar los gases que tenemos plantas que son citotóxicas aceites esenciales que son citotóxicos la radiación solar también nos puede producir cáncer así que no hay razón para tener miedo y les comento algo la cosmetic ingredient review menciona que los parabenos son seguros y este council o este grupo de investigadores es un grupo internacional de todos los países que hace investigación a gran escala de los ingredientes les voy a dejar en el link les voy a dejar los links en la caja de información también nos dice la american cancer society que no hay evidencia que los parabenos produzcan cáncer la cofepris permite y promueve el uso de parabenos ya que dice que son seguros para el uso humano unilever hizo un comunicado muy grande de sus productos donde dice que los parabenos que se utilizan son seguros y contribuyen a mantener el buen estado de los productos la FDA también se pronuncia y dice que aún no se tiene información que demuestre que los parabenos son son inseguros para el uso pero se sabe que son de gran ayuda para la cosmética y que no se ha demostrado bajo ninguna evidencia que pueda hacer un daño a la salud entonces los parabenos se utilizan en muy pequeña cantidad si llega a entrar una pequeña cantidad al cuerpo humano se desecha inmediatamente es decir se convierten muy rápido y se eliminan por orina los parabenos son hasta mil veces menos potentes que un estrógeno endógeno es decir las hormonas que tú produces son mil veces más potentes que un parabeno así que no hay que tener miedo la acumulación en tejido canceroso puede deberse a muchas cosas sin embargo no es que lo haya provocado simplemente están ahí porque porque una célula cancerosa consume y absorbe más nutrientes que el resto de las células es decir también vamos a encontrar altas cantidades de glucosa altas concentraciones de agua altas concentraciones de sales minerales etcétera y no por eso nos van a producir cáncer los parabenos se acaban de ganar en 2019 el premio por la asociación americana de dermatitis atópica por ser el conservador que menos riesgo de alergia tiene es decir es un conservador muy eficaz muy seguro y es el más apto para pieles sensibles ustedes pueden utilizar parabenos sin ningún problema yo los utilizo no nos van a hacer daño y tengan la seguridad que si su producto dice o contiene parabenos es un producto bien formulado y que pueden utilizar en cualquier tipo de piel muchísimas gracias y vamos a estar en contacto para más información científica hasta luego